Victoria Rodríguez y se va Catrina en un ratito. Hacemos al revés. ¿Sabés cómo me encantaría tener esa máscara? Qué lindo. Miren lo que fue ese vestuario. Yo quiero aprovechar, porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Lo dije así rapidito al pasar en esto que veíamos recién en el video. Pero el talento de Amparo Ayosa, liderando además un equipo enorme, ¿viste? Entre vestuaristas, diseñadores, diseñadores incluso hasta del Sol, el que fue el que hizo la máscara de Catrina. Unos vestuarios, pero así, maravillosos. Muero por saber qué va a pasar con ellos. Y maravillosas también tus presentaciones. Estábamos todos conmiertas, ¿no? Muchas gracias. La primera presentación cuando entraste cantando en francés, ese tema divino además, fue impresionante. Muchas gracias. La verdad que disfruté muchísimo todo. Cuando me lo propusieron me pareció un poco una locura. Es otra faceta que estás buscando de cantante. No, no, no. No, no. Mirá, si hay alguien que hoy merece toda la atención como cantante en mi familia, es mi hija. Mi hija tiene un talento que es impresionante. Lo que pasa es que es algo que está en la familia desde hace mucho. Mi abuela paterna, ella era cantante de cámara, además de pianista, fue la que me enseñó a mí a los seis años a tocar Chopin. Después mi papá agredó el tema de la música, tenía su propio grupo Los Charabones, folclórico, que miles de años después, porque está veterano papá obviamente, volvió a juntarse con los mismos, ensayan, volvieron a grabar, o sea, y no saben cómo suenan. O sea, la música siempre estuvo ahí como presente en casa, solo que yo tocó guitarra, piano y canto en la ducha. Ahora, Victoria, vos recién decías ahí en el cierre que por momentos como que ninguneaste el programa para disimular. Hoy Ale Borges me decía, no dejó de faltar ni un día, por ejemplo, a esta boca es mía, para que ni siquiera sospecharan. Ibas corriendo a un lado del otro del canal. Total. ¿Fue realmente así? Corriendo, pero además teniendo que irme. Y volver. Estacionar el auto, porque además hay un plan genial. Te hacen ir en auto, estacionarlo en una esquina de X y que te la mandan por celular como que... Viene FBI, ¿verdad? Misión, tal dirección. Vas, en 10 minutos te vas a bajar del auto, vas a subir a tal camioneta con tal chapa. Atrás de la rueda va a haber una llave, vas a encontrar la llave... Unos nervios todos. Te ponían la música de Misión Imposible, ¿no? Me ponen un color, es alucinante. Entonces era, y bueno, y cuando estés adentro te vas a poner la ropa que hay adentro y vas a esperar, me vas a decir cuando estás pronta y ahí van a entrar el chofer y una acompañante. Entonces hacías todo eso así y empezabas a transpirar, pues se te trancaba el buzla, te trancaba el casco, que es muy divertido, pero te ahogás, te empezás a ahogar. Y entonces te mandabas lista y ahí entraban dos que te hacían y te decían, buenas tardes, Catrina. Y vos, todo era así. Llegabas acá, te traban poco menos que al baño de derecho en la camioneta. Eras como realmente una fantasía maravillosa. Fue divertidísimo. Tremendo, tremendo. Imagino que te gustaría haberte quedado hasta el final para seguir cantando. Ay, qué obvio, qué obvio. Porque además ensayamos varias y grabamos varias. Bueno, pero justamente, hablando de eso, vamos a ver cómo fue... La grabación. Que te recibió Gonzalo allí. Ah, Gonzalo Lomás. Divino. Aparte lo conozco hace mil años como locutora. Entonces fue divertidísimo grabar juntos, imagínate. Qué lindo. Vamos a ver. Lo vemos. Hola. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto. Qué buena voz. Te quedás perfecta ahí. Vamos de ahí. Impecable. Me haces bien. Me haces bien. La gracia es que la hagas distinta a ti misma. Que la gente que la escuche no imagine que... A ver esa voz así, que no seas vos. Tremenda la rockera, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Tenemos un problema aquí, que tu voz es muy particular y es muy reconocible. Entonces... Entonces vamos a tener que emitir tu voz de diferentes maneras. Allons ensemble, découvrir ma liberté, oublié d'en... C'est ça, c'est ça. Como va seren franceses, difficile que je dame conozco. Ouaah. Gris. C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains, que je suis comme ça, par l'effort que je suis franche, excuse-moi. C'est trop pour moi, je suis franche, excuse-moi. Je me casse de là, j'en ai marre de l'envoie, regarde-moi. Toutes manières, je ne veux pas, je suis comme ça. Tienes que cantar en un club. C'est comme le FBI. Jajajajaja. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Jajajaja. 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 Victoria, lo que te decía Gonzalo, qué difícil debe ser intentar no ser voz, porque tu voz es irreconocible, o sea, tenías que disimular ser voz. Jajajaja. Sí, igual después estaba la distorsión que hacen en el propio estudio. Claro. Entonces ahí ya tenías... Un pitch. Tampoco podían hacerlo tan... Es más, hubo algunas que tuve que grabar de vuelta porque para que no se notara había que distorsionar tanto que al final era... Claro. Y bueno, justamente... Después la coreografía y el baile, cómo lo ibas... Y bueno, y eso era bastante en el momento. Claro. Ellos ya tienen un grupo de bailarines genial, que tienen una idea puntual y lo mío era ver cómo me cuello y me mimetizo en el grupo, digamos. Claro. El escenario tener... Salvo lo del piano, que eso lo tenían planeado. Claro. ¿Cómo hicieron lo de las canciones? ¿Fue entre los dos? ¿La elegiste vos? Mirá, a mí me dieron al principio una lista de entre tales y tales, que algunas ya se habían elegido, entonces elegí algunas de las que ya había en una lista. Propuse otras. La de Jeve la propuse. Claro. Y eso también... Pensé que no iba a correr, ¿sabés? ¡Poste, mon! Porque dije, no sé si todo el mundo sabe quién es As, tienen que ser canciones muy conocidas. Ya, pero rompiste con eso y quedamos todos... ¡Caía perfecto el personaje! Y te favoreció porque te sacó totalmente de decir... ¿No? Ya Catrina, además, vos tenés la personalidad y Catrina también, su personalidad era como que entraste al escenario... ¡Qué linda máscara! ¡Qué cosa linda! ¡Divina! Se te vio disfrutar. Es que, de verdad, lo disfruté como loca y me cayó en un momento muy lindo, además, muy especial. Necesitaba divertirme. Necesitaba sacar todo lo lúdico para afuera. Viste que cada tanto volver al niño y dejarlo ser y romper con todo lo otro que uno construye, que vale. Y trabajo de eso. Sí, sí. Pero de construir un rato, todo eso me hizo tanto bien. Claro. Me encantó. ¿Cómo están las rodillas? ¡Te reventaste mal! Mirá, me había quedado una fruta... ¡Pero qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué bien me salió! Dejaste todo, Nele. Dejaste en la cancha. Dejaste en la rodilla, seguro. Total. Pero una frutilla me quedó imponente durante varios días todavía. Esa barata la tengo. No te puedo mostrar, pero... ¿Viste cuando se nota, cuando la frutilla se cicatrice y te queda la mancha más clara? ¿Cómo guardaste el secreto con las personas más cercanas a vos? Bueno, me odia todo el mundo. Todo el mundo me putea, no paro de recibir mensajes con muchísimo cariño, pero hasta el cuida coche. ¡Me mentiste! Fue lo primero que me dijo cuando estré, ¿entendés? Y porque me salvó hueva, que todo el mundo decía que era hueva, entonces yo me limitaba a decir no soy hueva. Pero estabas en todos, ¿eh? Después me mataba de risa. Las redes eran tendencia a vivir a rodillas porque estabas en todos. Subí justamente anoche un reel mostrando los mejores tweets de antes de que me sacaran la máscara y de después. Porque hay gente con un humor genial. Entonces los junté, los iba guardando, porque amerita destacar el humor de la cueva. Vamos a ver. Tenemos alguno de ellos. Vamos a ver alguno de ellos, a ver si los tenemos allí. Por ejemplo, arrancamos con el primero, dice, ¿alguien más es Victoria Rodríguez? ¡Qué buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Tal cual! Lo logramos, señores. Encontramos a Victoria Rodríguez. Con esto se tiran abajo 50 teorías de otras máscaras. No sé cómo va a seguir la máscara. La verdad, Catrina de Victoria Rodríguez, una pena que se vaya porque amo sus presentaciones. ¡Qué amoroso! Tremendo. Vamos con otro, dice, jodeme que aparece una máscara nueva. Yo que me estaba por dormir, no puedo decir que es Victoria Rodríguez porque ya salió. ¿O acaso vuelve? ¡Claro! 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 Porque se viene una máscara invitada. Claro, la semana que viene. Te damos de cara cuando vemos la unicornia. La semana que viene. Exactamente. ¿Quién será? ¿Cómo una máscara invitada? Una máscara invitada. Una nueva unicornia. Ahora hay que adivinar quiénes son las otras que también eran Victoria Rodríguez. ¡Claro! ¡Claro! ¡Hueva! ¡Estoy desesperada! ¿Quién será hueva? ¡Estoy desesperada! Perdón. ¿Qué pasó? No, no. Que puede ser cualquiera acá. ¡Ah! ¡Obvio! Puede ser vos. ¡Obvio! Puede ser vos. Soy yo. Puede ser vos. Cualquiera. Yo soy yo. Ah, no. ¿Qué me dicen? Que no. Ah, no. Yo soy huevo, me dicen. ¡Vos sos Victoria Rodríguez! Bueno, acá Manu Díaz dice, yo festejando que salió Victoria Rodríguez cuando dije que estaba como en cinco máscaras más. Alguna iba a pegar, ¿no? Claro. Acá aparece otro y dice, sí, sí, todo muy lindo, pero ahora no vamos a poder seguir jodiendo con que es Victoria Rodríguez. Está en todas las máscaras. Vos Coco era uno del grupo que decía, Victoria Rodríguez, Victoria Rodríguez. Y vos también sos Victoria Rodríguez. Claro. Los investigadores aguantándose las ganas de decir que es Victoria Rodríguez cada vez que canta una máscara. Bueno, gente que se fue Catrina y se termina la saga Victoria Rodríguez, están todas las máscaras. Fue un gusto compartir memes con ustedes. Nos vemos el jueves que viene. Claro. Bueno, nosotros en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Que charlamos y tiramos y se hacen penca. Sí. Y sí, el tercero de cuatro programas yo ya estaba. ¡Victoria Rodríguez! ¡No! ¡Victoria Rodríguez! Y yo siempre, no, Coco no es. Para mí es Victoria Rodríguez. No, muy gracioso, muy gracioso. Tremendo. Había uno hace poco, que de ayer también, después de que se veló, que además quería seguirle metiendo color, entonces pone a uno de los Simpsons con cara de, mmm, ¿alguien vio alguna vez a Hueva y a Catrina juntas en una habitación? ¡Ah! ¡No sé! La dejo picando. ¡Ah! ¡Caramba! Ojo que puede ser una gran estrategia este programa también. ¿Qué cosa? Y nunca se sabe. Que la misma persona... No se sabe. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Ayer lo hablábamos con Martín Tamuzú. Yo no estoy... No, no, liquidemos el asunto. Yo no estoy más. ¡Ah! No, no, por favor, liquidemos. ¡Mmm! ¡Ojo! Yo no... ¡Ay, qué pesado! ¡Ojo a todos ustedes! ¿Eh? ¡Ojo! Es buenísima la anécdota que contaste del oculista. ¿Podés caerle? De la óptica. ¿Sí, sí, sí? Andás a ver lo que pensó ese tipo de la óptica. El tipo pensó estas mujeres de hoy, de los medios, todas empastilladas. Pero, ¿cómo fue ese momento? Tienen problemas. ¿Te manda mensaje? Cuando... Yo estaba grabando. ¿Entendés? Claro, y Sofi la llama por teléfono. Y me llama esta muchacha por teléfono. Y me atiende una de las... El equipo selecto que sabía quiénes éramos acá adentro. Me dice, deja, yo me encargo, te atiendo el celular. Y no cambió nada. El hecho era que yo no lo estaba atendiendo porque estaba bailando acá. Claro, ¿entendés? Pero viste que no te creyó, Sofía. Y no, es que tendría que haber atendido yo, pero no podía. Claro. Conclusión, salgo del canal y digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Necesito poner una foto en el oculista, ¿no? Y ahí venía por Sarmiento. No vamos a decir, es obvio, qué óptica apareció primero. Claro. Qué óptica. Sí, pero en la parte de la paratología se enfrente. Claro, se enfrente. Bueno. Entro, paro y entro así como desquiciadita. ¿Viste? Como las personas de los medios. Así, desquiciadita. Como Victoria Rodríguez. Como Victoria Rodríguez. Y digo, me tienen que hacer un favor, me tienen que hacer un favor. Necesito una foto, tal cual como te conté, haciéndome un análisis. Silencio. Procesando, procesando, procesando el hombre que estaba ahí, ¿no? El laboratorista. Y cuando me va a preguntar, pero no puedo decirte nada. Confías en mis años de trayectoria. Entre paréntesis era años de trayectoria, no miento. Confías en mí. ¿Qué va a decir el tipo? Claro. Sí. Bueno, vení. ¿Qué hago? Sentate acá. Dale. Acá, pim, pam, pum, foto. Puse la carita en el aparato. Listo, perfecto. A ver, quedó bien. Muchas gracias. Chao. Se fue. Y él volvió a su casa muy traumatizado. Claro. Seguramente. Muy traumatizado. No saben lo que pasó. Claro. Y vos ahí le mandaste mensajes. ¿Qué querías? Estaba en el oculista. No, ni siquiera. Subo a las redes, que sabía que las están mirando porque están investigando. Subo a las redes. Plim. ¿Y tus hijos qué opinaron? Y mis hijos, bueno, matándose de risa también. Claro. Algunos se ofendió un poquito por ahí, ¿viste? Claro. ¿Cómo puede ser que no? Que lo sepa, que no sé qué. Claro. Pero bueno. Y mis amigas lo mismo. Mis amigas he recibido muchas puteaditas. Claro. Y tus compañeros de Taboca es mía porque, en definitiva, también compartías con ellos y nunca dejaste de venir. Falté una sola vez porque no hubo chance de exponer, no tuve más remedio. Claro. Pero entonces, como cuando estábamos en plena grabación en vivo, se escuchaban los de ¡Eh! ¡Eh! Májera del otro lado. Yo estaba ahí trabajando. Entonces, logré marear la pava. Claro. ¿Ves? Y bueno, hoy de mañana o ayer de noche ya estaban todos ¡Jua, jua, 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 jua! Claro. Es más, yo no sé si no hay alguien de mi programa también en eso. Claro, eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. Eso es lo que tiene. No, no. Nos estamos mirando, mientras dudo la máscara. Todos sospechamos de todo. Todos sospechamos de todo. Vamos a ver. Aún todo el tiempo. Bueno, vemos el back. Perdón, ¿a quién no nos han preguntado? A mí, mi casa me ha preguntado. Vas a todos lados. Vos no estarás en... Claro. Es el secreto mejor guardado de la televisión. Sí. Esa es mi respuesta. Bueno, me faltó solo una cosa. Agradecer. Agradecer, de verdad, al canal por haberme puesto en este juego. Que cuando me lo proponen me pareció... Sí, parece. Papelonear, ¿viste? Porque me daba la sensación que podía ser un papelón. Yo ahí, yo qué sé. Si bien sé que puedo divertirme y todo lo demás, nunca me imaginé que por ahí... La repercusión. Bueno, todo hace que, si más o menos entonas... Sobrindispear. 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 ¿Entendés? Totalmente. Totalmente. Y bueno, y pasé divertidísimo. Así que muchísimas gracias. Qué lindo, qué lindo. Se notó. Vamos a compartir el... Dale, del back. Que se divierten todos también, ¿eh? Dale, del back. Dale. Que se divierten todos también, ¿eh?